Me pido un aplauso por favor para el director de ILR Reporteros, Gustavo Borrillo. El aplauso en realidad, Gustavo, no es solamente por la bienvenida, gracias por venir al programa, sino en general por la denuncia. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuánto más de esta podredumbre hay? Porque ya con estos dos audios uno se hace una idea de que no solamente el Consejo Nacional de la Magistratura es el ente podrido, sino en general todo el aparato de justicia. Pero solamente ustedes saben cuánto más hay en este tema. Hay más. Hay más. No voy a decir cuánto más hay, pero se va a ir viendo en el futuro inmediato. Van a seguir saliendo audios en los próximos días. Van a seguir saliendo. Hay más. Que comprometen a funcionarios de todavía más alta jerarquía de los que hemos visto. No voy a adelantar. Las cosas que hay son todos interesantes. Algunos, como sucede con la picaresca de la corrupción, lindan con lo folclórico, pero otros no tanto. De tal manera de que van a seguir saliendo cosas. ¿Desde hace cuánto Idel está en esta investigación? Por supuesto que no faltaban las voces que han intentado desmerecer la investigación, la denuncia, señalando como el propio Alan García en un tuit que seguramente será con el tiempo histórico, porque lo que hace no es objetivar la denuncia a partir de los testimonios que aparecen, sino de cómo fueron conseguidos los audios. Pero mi pregunta es, ¿hace cuánto Idel está detrás de esto? Para darle al público una idea de la seriedad de la investigación. Bueno, de forma general, varias semanas. Varias semanas porque no se trata de procesar rápidamente, expeditivamente, material crudo, sino de poder verificarlo, de poder corroborar las cosas que están dichos, de poder contextualizarlo antes de sacarlo. Y sin embargo, en el momento en que hemos hecho todo ese trabajo, buscar desacar eso con la menor intervención posible nuestra. Ambas cosas no son tan fáciles de conciliar. Porque de un lado está nuestra responsabilidad, como periodista, de saber que le estamos dando al público una información confiable, que nosotros hemos comprobado, que nosotros hemos verificado. Del otro lado, se trata de que el público sepa de que ha habido el mínimo de intervención nuestra dentro de ello. Hemos dicho de que en todos los casos, en todos los audios que han salido, no ha habido ninguna interrupción de continuidad. Eso es importante porque ya más de uno de los implicados, me parece que puntualmente el señor Inostrosa, ha pretendido deslegitimar los audios diciendo que ahí ha habido manipulación. Por ejemplo, escuché alguna de las cosas que dijo en su exposición. Incluso dijo que tú lo vienes persiguiendo desde hace un tiempo. En su exposición y conferencia. Tengo mejores cosas que hacer en la vida, en términos generales, que andar persiguiendo a Inostrosa Pariachi. Pero lo que sucede es que él es un magistrado, no sé cómo, de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que es el presidente de la sala penal de la Corte Suprema, que antes, cuando tenía el puesto que ahora todavía tiene Walter Ríos, cuando el presidente de la Corte Superior de Justicia, el Callao, buscó entrar como fiscal supremo. En ese tiempo nosotros hicimos una investigación y le sacamos, entre otras cosas, una cantidad de casos de plagio sumamente importantes que él jamás pudo responder. O sea, él llama persecución simplemente a estas denuncias. Él llama persecución haber hecho esas cosas básicas, de que aquellos libros que él supuestamente había escrito y que supuestamente servían para darle los pergaminos intelectuales necesarios como para asumir el puesto que tiene, eran libros que él no había escrito. Y bueno, entonces, ¿es eso persecución? No. Puede, yo me acuerdo, te indica mucho cómo están las cosas aquí, de que un funcionario público, porque eso es finalmente, que un funcionario público que debe, que se debe a la gente en términos de transparencia y claridad, pueda decir de que el periodismo que ha sacado cosas concretas, puntuales, claras, sobre él, que él jamás pudo contestar. Incluso en el audio que sea... Pero eso es el pasado, ¿no es cierto? Ahora estamos en otro capítulo. Sí, en el audio, en el último de los que se ha revelado, que lo tiene él también como protagonista, donde Inostrosa se refiere a este caso de abuso sexual. Yo no sé si podemos escucharlo, la producción lo tiene en la mano, porque ahí lo interesante es ver, no solamente él hoy día salió a defenderse diciendo cómo terminó el caso. Pero eso no es lo verdaderamente importante del audio. En el audio lo que se ve es a un magistrado... Y no sabemos realmente cómo terminó el caso. Exactamente, no lo sabemos realmente. No. Pero aún, imaginando que el caso haya sido, haya terminado como él dice... Haya sido uno de los que él menciona. La forma en la que él se enfrenta al caso, se refiere a un tema tan delicado, y parece estar dúctil a manipularlo, eso es lo terrible. ¿Vamos a escucharlo? ¿Sí lo tenemos? Hola, hola, chicos, hola. Montenito. Pero está desflorada. pero quién le ha hecho eso que le bajen la pena o que lo absuelvan perdón, ahí quiero hacer una observación respecto de algo que dijo Nostro Zapariachi el día de hoy indicando de que cómo puede haber estado hablando con dos teléfonos a la vez ¿no es cierto? todo indica todo indica, desde el punto de vista técnico de que él estaba de que mientras está timbrando la llamada a su esposa él está hablando con otra persona y simultáneamente está siendo grabado mientras habla con la otra persona es una sola conversación una sola conversación lo que hemos hecho sí es que en el momento en que contesta a su esposa y empiezan a hablar ahí hemos cortado porque la conversación es una conversación que atañe a cuestiones personales del matrimonio con la que ni nosotros ni el público en general tiene por qué meterse entonces lo hemos hecho básicamente por la consideración de que los asuntos de un hombre público de una persona que tiene un deber con el público esos se dan de conocer los que concierren a la esfera privada en lo que nosotros hacemos no como en el caso también del señor Ríos ¿verdad? que también tiene una conversación con la esposa pero no nos interesa saber exactamente lo que conversa con ella con Walter Ríos él tiene solamente hay una conversación con la esposa en la que y por qué la hemos incluido y quizá no va a ser la única porque él ahí habla de cosas que representan un abierto conflicto de intereses él ahí da información ¿no es cierto? si hubiera sido exclusivamente sobre cuestiones domésticas como lo es esta conversación no la hubiéramos incluido hablemos de Walter Ríos el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao él menciona la necesidad de reunirse con una persona y yo quisiera que tú des detalles del perfil de esta persona del pasado el abogado José Luis Cabasa Roncaya un hombre que ya había sido denunciado por la fábrica de firmas de Perú 2000 y que ahora mismo está involucrado en el caso Lavallato está profundamente involucrado en el caso Lavallato está involucrado en el caso de la OMP también ¿por qué un magistrado de la jerarquía del doctor Ríos tendría que reunirse con un operador político de esta calaña? lo que él indica en la conversación que tiene es que Cabasa Roncaya con todo el background el pasado que tiene y el presente también lo busca como operador político y porque según él él es particularmente cercano a Guido Aguila es decir Cabasa es particularmente cercano y él menciona esas son las palabras de Ríos de que Aguila le dijo esta es mi casa esta es tu casa pero si vienes con Cabasa entonces doblemente bienvenido pues eso te da una idea del tipo de operadores que se mueve en la trastienda del poder en la trastienda de las decisiones en los nombramientos a puestos que van a tener una inmensa importancia ciudadana los concursos públicos jueces fiscales vocales etcétera eso es eso es esa es la importancia de lo que hemos sacado quería preguntarte eso la analogía con lo que ocurrió en el 2000 es valia te parece que es otro momento que se deben tomar sanciones o medidas tan drásticas como en aquella oportunidad ahí hay dos cosas diferentes dos cosas muy diferentes el año 2000 lo que se estaba hablando y enfrentando eran la fechoría los crímenes los delitos que había cometido una dictadura y esa dictadura había utilizado métodos de chuponeo control grabación etcétera básicamente sintiéndose que iba a ser perpetua para tener formas de chantajear extorsionar eventualmente a los que estuvieran ahí grabados recibiendo dinero haciendo arreglos como tesinos prosternándose ante él todo ese tipo de cosas cuando cae el Fujimorato o está a punto de caer transpiran los primeros bladivideos y luego viene todo ese conjunto que fue una cosa excepcional pero ahí los bladivideos eran un elemento de una sucesión de hechos no solamente la historia del Perú sino yo diría del mundo en términos de cómo una dictadura se autodescribe a través de eso la única cosa que yo he podido ver comparativo eso es lo que tenía la Stasi el servicio secreto de Alemania Oriental pero en ese caso se trataba de un gobierno dictatorial que utilizaba todos estos medios ciertamente los bladivideos eran un síntoma de un cáncer generalizado y además es el gobierno que lo hace de arriba abajo en este caso todo indica que es una investigación que se hace de abajo hacia arriba hacia los que están en este momento en el poder a quienes lo ejercen y que buscan tener dos realidades diferentes una que es la formal la formal la que ha dado por su cargo por la presentación de la gente etcétera y otra de la real de los entendimientos de los conflictos de interés de los arreglos de las coimas y de todo aquello hay frases que son extraordinarias y se convertirán seguramente en frases célebres de la infamia por lo que revelan sirve a la gente que después te va a servir eso lo dice puntualmente Walter Ríos en uno de los audios según él eso lo dice según él se lo dijo su maestro nuestro zapariachi según Ríos pero la mejor para mí es de que aquí no ascienden los mejores sino los mejores amigos los mejores amigos claro al costado de de estas frases no sé lo de Lourdes Flores lo de métanse la alcaldía al poto resulta una ingenuidad pues este absolutamente sin importancia lo de ella puede haber sido un exabrupto de mal carácter etcétera pero no denota en absoluto deshonestidad claro y en el caso de Lourdes por lo contrario diría yo pero en este caso en este caso en concreto denota la deshonestidad como sistema hay quienes vienen pienso por ejemplo en la ex congresista Marta Chávez que cuestiona la metodología de obtención de los testimonios me parece digamos que ya va más allá de lo grotesco de que Marta Chávez se atreva a hacer un cuestionamiento relacionado con esto yo creo tiene todo lo viso de haber sido una interceptación y llamar chuponeo a ella que sirvió al principal chupuñador de la república en la historia republicana del Perú ¿te han dejado conforme como periodista como ciudadano las reacciones de las autoridades el pronunciamiento del presidente Vizcarra la decisión del congreso de apurar precisamente a raíz del pronunciamiento del mandatario una reunión de voceros o no o no estamos lo que importa no son los pronunciamientos porque hay toda una serie de reacciones que se hacen son reacciones preventivas para estar a salvo del momento en que se desate la indignación pública en fin entonces es salir a decir yo repudio yo estoy en fin y acá estamos reunidos todos ver la convulsión de esa reunión empezaba a dar un poco de miedo y vamos a hacer lo que siempre se dice así como de un lado se ha hablado la defensa irrestricta de los derechos humanos es el también el combate irrestricto contra la corrupción lo que cuenta no son las primeras declaraciones retóricas sino el conjunto de acciones que se tomen y se sigan ¿y crees que este gobierno está en la capacidad de tomar esas decisiones? uno tendría a pensar que no porque es un gobierno débil que no tiene mayoría que dependen mucho de la gracia que le conceda el mototaxi la mayoría fugimorista pero en la historia política de la humanidad incluso de Latinoamérica se ha visto casos de gobierno de que estando en una posición comparativamente débil reaccionan y convierten una buena causa en una fuerza y porque claro si es que eso se convierte en una fuerza y se lleva adelante la gente va a estar con ellos está clarísimo clarísimo de que una de las cosas principales que no solamente preocupa sino atormenta a la gente es la realidad cotidiana de la corrupción entonces cuando ven la corrupción en estos niveles pueden comprender perfectamente cómo está en los niveles de abajo eso es bien interesante porque por más que uno viva con la presunción cotidiana de que la justicia opera de esa manera una cosa es tener la sospecha y vivir con ella y otra cosa es ver cómo efectivamente esa justicia absolutamente podría se materializa en estas conversaciones ¿tú esperabas la renuncia de estos personajes? Mira cuando uno entra en este tipo de investigaciones cuando las avanza cuando las ha corroborado cuando se toma la decisión de publicar el momento de publicar es uno de los más difíciles de escoger entonces uno sabe que se entra en ese momento en un territorio incierto donde pueden acaecer acontecer muchas cosas muchas cosas es como una batalla uno sabe o una pelea uno sabe cómo la comienza no se sabe cómo termina pero lo que teníamos y tenemos una idea muy clara es de que las evidencias que nosotros estamos sacando que estamos sacando a la luz corresponden a la verdad de los hechos que son conversaciones que se dieron que digan lo que digan pueden por supuesto intentar explicarlo y están en todo su derecho de hacerlo ¿no es cierto? pero lo que ha salido es lo que se habló es lo que dijeron en tal o cual circunstancia que alguno diga que es una conversación medio de palomillas y otro pueda sostener de que son conversaciones que denotan una profunda corrupción eso se puede debatir pero lo que hemos revelado es la verdad de los hechos a la luz de lo que ha salido y a la luz de lo que va a salir porque ya nos has dicho que se vienen más destapes más audios ¿qué es para ti lo verdaderamente más trágico aquí? porque claro podemos hablar de cómo se manejan las recomendaciones de la celebración que se pretendió hacer del nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en fin de los arreglos de Telesub del columnista Fantasma pero ¿qué es lo verdaderamente grave? que la justicia hoy está en manos de gente incompetente de gente corrupta ¿qué hacer con la justicia? ¿para ti por dónde va el asunto más el nervio más delicado? todo lo que acaba de decir y bastante más y bastante más el Perú no se ve una potencia mundial pero es un país importante es un país con un fondo profundo es un país que merece muchísimo mejor que lo que tiene ahí muchísimo mejor gente que está en el nivel más alto del sistema de justicia del país es decir CNM nombra fiscales nombra jueces nombra vocales nombra vocales supremos y también los destituye puede destituirlos los hace pasar por exámenes donde supuestamente sus conocimientos jurídicos y de cultura general son puestos en lisa y ya ves lo que pasa con eso así es y ver de que eso que es una función de altísima responsabilidad que requiere inteligencia conocimiento cultura criterio pero sobre todo tener un centro de gravedad moral profundo y y sólido ver de que gente que tiene una cultura como se puede ver es totalmente básica ¿no es cierto? de que lo único que tiene es la criollada pero además una criollada que está puesta al servicio de querer perpetuarse en el poder todas estas alineaciones lo que buscan es continuar y hacer las alianzas necesarias para lo bello es lo criollo en nuestro país la criollada es lo malo o sea toda aquella cosa toda esa picaresca que busca de sacar provecho constantemente de utilizar el cargo público de utilizar nuestro dinero porque ellos viven de nosotros de nuestros impuestos para sus propias cosas para sus propios intereses para perpetuarse para hacer concursos en los que como dice Walter Ríos pueda tener gente totalmente leal que le diga vota así y así vota vota esa y esa vota para eso y para que finalmente esa gente se vaya ayudando para ir llegando como ya ha llegado en buena medida a los niveles supremos de justicia entonces eso en general en términos generales no solamente desde el punto de vista moral desde el punto de vista de crecimiento de desarrollo se habla claramente repetidamente todos los expertos coinciden en eso de que la estabilidad jurídica es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de una nación el desarrollo económico por cierto pero también cultural político social pues esa estabilidad jurídica en medio de un nivel así de corrupto y de mediocre pues no puede haber una suerte de corrupción ilustrada esta es una corrupción haz nada eso es profundamente deprimente eso es lo que hasta este momento tengo posiblemente tendría muchos más comentarios y cosas más a fondo que decir pero quiero mantener en la medida de lo posible esa posición de objetividad mientras se sigue desarrollando la investigación estamos hablando de que lo que hemos visto es el 20% el 30% de lo que va a salir no hago matemáticas al respecto desde que salió el primer audio han recibido en IDL amenazas algún tipo de hostigamiento porque acá digamos se están metiendo ahora si con peces gordos nos hemos metido siempre con peces gordos siempre y digamos y hay reacciones en mi carrera que desgraciadamente no es tan corta que desgraciadamente no es tan corta pues si eso es lo que menos lo que menos ha faltado el hacerlo y por supuesto ni yo ni la gente mucho más joven que yo que ha hecho ni de los reporteros que ha hecho un magnífico trabajo en este aspecto y que tienen principios claros y sólidos ha dudado por un segundo respecto de qué hacer pero no me respondiste si ya ha habido algún tipo de represalia o intento por eso lo único que hay hasta este momento son la claridad de sentimientos hostiles el mal del ojo el vudú y toda la cosa que van por ese lado además por supuesto de todo tipo si de conversaciones que entre ellos puedan estar haciendo lo único que puedo decir es de que sabemos de que entramos en un terreno que puede que entraña y puede entrañar un nivel de riesgo también la experiencia que he logrado yo la experiencia que mediante el estudio tiene los que quienes trabajan conmigo hace que tomemos en serio la seguridad y de que estemos preparados para hacer frente y que estemos preparados para hacer frente a lo que viene Te preguntaba por el presidente si tú creías que Vizcarra podía asumir este tema con suficiente personalidad pero también quería preguntarte por el Congreso porque tú mencionabas que este aparato de justicia que es mediocre y que es corrupto pero ¿quién lo va a sancionar? ¿El Congreso? Supuestamente bueno Gutiérrez Pebe ya salió a enfrentarse al presidente del CNM Orlando Velásquez diciendo que a él solamente lo juzga el Congreso y obviamente sus razones tiene claro ¿no es cierto? sus razones tiene para eso el problema mira si la cosa si tenemos un presidente débil como tú lo acabas de decir y un Congreso con evidentes intereses en que algunos de estos personajes se mantengan en su sitio entonces ¿por dónde viene la justicia que se tiene que aplicar para eliminar a estos malos funcionarios? nosotros antes de publicar esto publicamos hace algunos meses una nota sobre visita en Trinidad Morán algo por el estilo y nos referíamos a la invitación que hizo el entonces presidente del CNM Guido Aguila al consejero del CNM Baltasar Morales Parragués para que vaya a su casa y ahí en su casa lo encontró Héctor Becerril y Héctor Becerril quería influenciarlo para que vote precisamente por Gutiérrez Pérez para ser presidente del CNM cosa la que eventualmente no hizo Morales Morales Parragués entonces en esa época la mayoría fue humorista buscaba de sacar al fiscal de la nación en relación con las investigaciones que se estaban haciendo por el caso Lavallato buscaba sacarlo y para eso junto con la amenaza misma que venía al Congreso estaba este otro brazo de maniobra que se daba a través del CNM no prosperó menos mal ni lo uno ni lo otro en ese tiempo en ese momento entonces te digo el gran problema que tenemos ahora es de que si desgraciadamente como revelan estos audios la corrupción no es que esté vinculada a una sola institución por ahí ha saltado el chupo si es transversal no es cierto y tú ya lo has visto CNM en componendas con el presidente de la corte superior que haya se supone de que entre ellos debe mantener lo que le gustaba decir a PPK una muralla de China no es cierto pero una muralla de China que si funcione no se supone que tiene que haber una distancia institucional entre ellos pero ahí los tienes hermanito ya te hice el favor si ya tú hay que sacar el ancho y otras instituciones habrá entre el CNM y otros aparatos y entre entre la corte suprema y otras instituciones también bueno tú también tienes los diálogos de nuestros apariachis con gente del CNM y todavía se verán se verán algunas cosas más entonces lo que yo creo bueno curiosidad me hace preguntarte si hay políticos también involucrados es decir gente que que es reconocible en el día a día de la discusión política me imagino que sí pero se verá eventualmente este la pero lo que te digo hay que tener presente lo siguiente si la opinión pública mantiene una exigencia intensa sobre esto van a forzar a que sea una serie de pasos y van a animar a algunos actores que posiblemente de otra forma permanecerán relativamente pasivos a entrar pero si la gente agota su indignación en tres cuatro días y luego se va a otra cosa entonces esto eventualmente va a ser encubierto va a ser bueno una primera cosa sería de pronto exigir ahora sí la necesidad de que la mesa directiva del congreso no sea conducida más por la mayoría fujimorista o tú crees que digamos tú crees que habrá capacidad que sabrán tener ese gesto de dejarle la mesa directiva a una fuerza menos comprometida con estos temas dejarán la fuerza dejarán la directiva la directiva del congreso dejarán la mesa directiva solo si pierden la votación de otra manera no de otra manera eso no va a suceder pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa yo te digo normalmente en el Perú y podemos mencionar varios casos antes después etc cuando hay uno de estos casos lo primero que hay es una eclosión a la indignación sí pasó con los petroaudios pasó con los mamani audios también exactamente luego se va y ahí entran los diversos funcionarios hacen lo suyo antes que te hayas dado cuenta pasa un año pasa dos años pasan tres años y a menos de que no haya una vigilancia permanente boom terminó encarpetado ustedes están prorrateando los destapes precisamente para que se sostenga en el tiempo la indignación que hoy tenemos todos lo que nosotros buscamos más bien porque no estamos y no nos corresponde hacer ello puesto que además hay otras investigaciones que seguir hay otras investigaciones que hacer lo que nos corresponde más bien es hacerlo segmentar esto de una forma tal de que sea cognitivamente digerible por la gente en forma completa es decir de que lo que hemos sacado la primera vez lo que hemos sacado la segunda vez que se complementan etcétera después sea avanzado por otras cosas más que van ampliando el horizonte y van mejorando la comprensión global de la gente hay otra cosa interesante los aludidos contestan y a veces contestan sin darse cuenta de que ellos con sus propias palabras van a ser refutados en la investigación uno lee que claro cuando ustedes los llaman a preguntarles si efectivamente han tenido estas conversaciones o han querido hacer tal cosa todos responden con una desfachatez y un descaro ni siquiera se permiten dudar de su supuesta probabilidad ¿eso no te ha sorprendido? no no creo que en el caso solamente la esposa de Walter Ríos en algún momento parece no querer responder pero todos los demás sin titubear dicen yo no estuve ahí yo no sé nada de ese tema yo no tengo nada que ver con Puno no sé de qué me está hablando es de un descaro inaudito ahí permíteme decir una cosa que es importante y respecto a nuestro trabajo hemos hecho todos los esfuerzos para que la corroboración y todo sea lo mejor posible no es fácil es bastante difícil en el caso de que tú mencionas el concurso en el que fue elegido un fiscal haciendo trampa lo que le dice Gutiérrez Pérez a Walter Ríos nosotros viendo la fecha viendo lo que había sucedido llegamos a la conclusión de que la persona nombrada había sido el fiscal Jairo Mamani al día siguiente tuvimos nueva información que nos indicó de que ese día había habido un segundo concurso donde había estado también Gutiérrez Pérez donde había habido también una mujer que en ambos casos una mujer que fue entrevistada y las circunstancias el hecho de que ella no esa mujer en ese segundo no fue nombrada y el primero sí nos hizo ver de que nos habíamos equivocado en el caso Jairo Mamani y el que había elegido sido elegido era un fiscal Mamani que también Puneño también en Tagna y todo eso nosotros hemos retirado ya hemos borrado el nombre de Mamani estamos por hacer la rectificación escrita si a algo le tenemos terror es equivocarnos al error pero si llega ese momento lo reconocemos inmediatamente y hacemos todos los esfuerzos cada uno de los casos para ver que efectivamente bueno no debió haber sucedido y realmente era uno de esos casos en los que parecía de que era imposible equivocarse pero resultó posible y lo estamos corrigiendo en este momento lo estamos corrigiendo y por supuesto que le estamos pidiendo las disculpas las disculpas del caso con mucho sentimiento al fiscal Jairo Mamani Gustavo bueno nada vamos a seguir muy pendientes de lo que tenga que revelar y denle a reporteros y suerte gracias y a resistir porque esto en el ánimo de lo que tú decías yo si me permitiría también hacer una invocación a que todos le demos a eso la verdadera la verdadera importancia de hacerle el seguimiento hasta que veamos medidas que nos digan de parte de las autoridades de que hay una intención por por darle esto un vuelco por cambiarle el rostro a la justicia en el Perú y si no las autoridades la gente la gente la sociedad organizada la sociedad organizada eso en un tiempo en tiempos y momentos en que la gente descree la democracia es una de las cosas que debe llevar a llevarnos a pensar sobre su su real potencia la democracia en el momento en que las autoridades fallan al pueblo le permite al pueblo enmendarlo mediante el voto mediante primero su movilización su expresión ejercer esa libertad y finalmente mediante el voto entonces si hay presión social habrá una posibilidad de reforma en esta circunstancia si no hay presión social no la habrá y si no hay reforma pero hay presión social y todo esto eventualmente la votación arreglará las cosas en el futuro un aplauso para Gustavo Barriti por favor y gracias gracias por venir hacemos una pausa y regresamos con el organizista Francesco Petros